Nosotros con el auto nos puede traer un problema y vos viniste en el desplazamiento pegado atrás con el auto No, para seguir el desplazamiento Está bien, pero no es así Yo entiendo las ganas y lo que vos tengas pero si yo de repente tengo una hipótesis de conflicto y vos quedas en el medio de un enfrentamiento ¿Tú estás de seguridad? No sé, no, por eso Por eso, bueno, yo soy el encargado de seguridad de Ricardo Voy porque está anulado, pero los días normales tengo dos motos que me hacen de guarda flanco Si el chofer tuyo se equivoca y me toca un pie de la moto ¿Cuáles son sus motivos para venir a ver este espectáculo? Ah, mi señora está enamorado de Ricky Muchos esposos que traen a tu señora Sí, sí, así es, ya nos vivimos más juntos ¿Qué es lo que tiene Ford que no tiene su marido? Todo Varsovia, 1940 Muerta de frío No, muerta de frío jamás Viva de frío Usted es una poetisa Lógico ¿Tiene la expectativa de encontrarse con poesía en esta hora? ¿Por qué no? Los grandes poetas han sido los grandes tangueros nuestros y después Fito Páez no es un gran poeta ¿Cómo transitó de poeta a sanguero, a Fito Páez, a Ricardo Ford? La poesía tiene muchas aristas ¿Estamos haciendo un documental sobre Ricardo Ford? Sí Vos sos compañero de él, ¿no? Sí ¿Cómo es trabajar con Ricardo Ford? Es muy buena persona la oportunidad que me dio a mí como bailarín Su conducta en el camarín, ¿cómo es? Buenísima Se porta re bien ¿Cuántas palabras promedio intercambiás por día con Ricardo Ford? ¿Fue de la función? No Ninguna Como buen profesional documentalista no podía dejar de ver su espectáculo teatral 15 minutos después preferí disfrutar del mar y que su público me cuente la obra ¿Viste a ver a Ford? Afuera Adentro del teatro no ¿No te alcanza el dinero para entrar? No lo pagaría ¿No lo pagarías? Tendría casi a mirarlo, preciarlo afuera pero pagar para verlo no ¿Y si yo te invito? Somos cinco La obra finalizó y el público está saliendo vamos a hablar con ellos No nos gustó ¿Por qué no le gustó? Porque no ¿Qué esperaba? Aparte las sillas de atrás, por Dios son la vergüenza, son las sillas de casa ¿Y lo que vio en el escenario? Adriana Salgairo, la mejor Paliente ¿Desempeño de Ford? No ¿Cómo estuvo? Buenísimo ¿Cuál es el argumento? El argumento se trató de la fortuna de lo que, bueno que muchas veces todo se puede conseguir con la plata Qué linda monaleja que trae, bueno ¿Cómo va Ricky? Seguimos con el documental ¿Qué momento de quiebre hubo en tu carrera? Durante la infancia ¿Fuiste protagonista de alguna obra infantil? Si no fuiste artista ¿Qué otra cosa le gustaría hacer? ¿Cuál es el momento del día en que vos te sentís más conectado con vos mismo? ¿Qué tenés más? ¿Animales o tatuajes? Ricky ¿Podré darle amor al documentalista? Lo retiré Pero tuvimos un diálogo muy fructífero con Ricardo Ford le pudimos plantear un montón de preguntas A la mañana siguiente continué con mi excitante tarea profundizando en su entorno íntimo Vamos a tocar el timbre de su residencia Tiene un dispositivo especial Hay que levantar la tapa sostener acá y tocar ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Ricardo Ford adentro? Así podemos seguir la entrevista de ayer ¿Te acordás? Sí, le dije a tu productor que me llamara para arreglarla y no me llamó Evidentemente quieren hacer todo como les parece a ustedes está bárbaro ¿Él cómo se encuentra? No, no... No importa cómo se encuentra está descansando ¿Pero está dolido por la persecución de ayer? No, ni está enterado de la persecución ¿De qué persecución hablás? ¿Cómo es como jefe? No, no... Vamos Chicos, que tengan buen día Está asomándose Ricardo Ford Ah, no, no... Es el de seguridad ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vos te estás tomando el atrevimiento de hacer imágenes de los coches del perímetro estás haciendo imágenes de adentro de la casa y todo eso Esto es en general lo que hacen los documentalistas de todas partes del mundo a lo largo del cine de 1890 hasta ahora Perfecto Si vos te querés quedar en la vereda yo no te lo puedo prohibir bajo ningún punto de vista y te podés quedar Claro que sí Lo que yo te pido, por favor es que no me hagas tomás de adentro Quedan muy bien por ahí porque no las viste todavía No me interesa que queden bien o que queden mal Vos lo pensás en la seguridad y yo lo estoy pensando desde el criterio estético Bueno, pero es tu criterio y yo te trabajo en función de seguridad O sea, hablamos lenguajes distintos Bueno, respetá mi lenguaje si vos sos el que me está invadiendo a mí o yo voy a tu casa a plantearte algo sobre seguridad Cambiemos de tema ahora No, no quiero cambiar de tema porque es el tema que me compete a mí Así como vos me hablaste de tu lenguaje ¿Yo te puedo hablar del mío? Sí Ricardo Ford como empleador ¿Cómo es? ¿Y a vos qué te interesa? Ah, porque es parte del documental ¿Pero a vos te parece que yo te puedo dar alguna opinión sobre Ricardo Ford? Bueno, si estabas bien predispuesto para colaborar con nosotros podía ser A ver si me entendés Si yo salgo con el auto hoy y en un desplazamiento te veo a vos con el coche yo te dejo culo para arriba, arriba de una vereda Son lesiones 94 ¿Sabés cuántas tengo de esas? 20.000 Un juzgado para mí tengo de lesiones 94 A vos el latigazo de cervical te vas a tener que un cuello filadense a 14 años Bueno Bueno Solo para aclarar algo y aportar un poco a la cultura general ¿Qué es un 94? ¿Cómo dice ese hombre? No es algo lindo como un 69 No, no, para nada Un 94 es en el código penal el artículo que multa o pena a quienes provoquen en otros lesiones físicas ¿Eh? Que fue el artículo que practicaron estos chicos con la producción del programa Sí, sí Yo esto que es una tontería vamos a lo realmente importante Entró un mensaje de Nico Váz que quiere invocar